Bueno, vamos a hablar hoy En lo que es la capacitación de los viernes Las capacitaciones cosmétricas online Que son informativas Por ahí, yo siempre digo Si hay alguien que tiene la habilidad y la capacidad Con solamente vamos a ver Una charla informativa O estos que son capacitaciones Son más que nada informativas Para reforzar conocimiento Por ahí, si yo me doy cuenta Que me falta, listo, hago un curso O sea, un curso específico Vamos a decir, en hiperpigmentaciones O lo que sea, hoy porque estamos hablando de esto Pero generalmente, o sea Todas las capacitaciones cosmétricas Que se hacen los viernes Que son todas gratuitas Excepto las que quieran certificado Si tienen un costo Acá está, uno más Tienen un costo O sea, se les envía el certificado Para que después lo puedan imprimir Pero yo siempre digo O sea, todas estas capacitaciones Que son informativas No solamente es para que uno pueda evaluar Ah, sabía esto Ah, no sabía esto Ah, me falta Porque hay cosas que por ahí Me quedan colgadas Entonces siempre es conveniente Hacer cursos ¿Sí? En lo que es hiperpigmentaciones Que por ahí tiene que ver mucho Con peeling Y demás Yo siempre digo O sea, les conviene hacer Lo que es la tecnicatura En peeling ¿Sí? O sea, técnico en ácidos y peeling O lo que es química cosmética ¿Sí? Para entender O sea, qué es un ácido Cómo trabaja El pH El porcentaje Y en lo que es técnico en ácidos y peeling Obviamente Vamos a decir Las diferentes clases de peeling Peeling tradicionales Combinados Los peeling inteligentes Que hay ahora Los pros y los contras Las ventajas Todo lo que son los peelings Ahora que son los smart peelings ¿Sí? O neurocosmecéuticos Que están, vamos a decir Dentro de lo que es neurocosmecéuticos El tema de peeling Y hay muchos productos nuevos Nuevas combinaciones Que son mucho más rápidas Mucho más efectivas Y obviamente los resultados Se mantienen en el tiempo ¿Sí? Bueno, lo que son Hiperpigmentaciones Lo que son, o sea Tipos, causas Tratamientos Prevención ¿Sí? La hiperpigmentación Se refiere Vamos a decir A manchas oscuras Y parches que hay en la piel ¿Sí? O sea Tenemos Generalmente uno puede escuchar Lo que es la hidroquinona ¿Sí? La tretoína Los corticoesteroides Que generalmente se usan Para tratar lo que es La hiperpigmentación Por vía tópica ¿Sí? Para una hiperpigmentación Más severa ¿Sí? Los cosmeatras Pueden recomendar tratamientos Por ejemplo con láser Cuando los de iban al médico Y los cosmeatras Podemos hacer Esfoliaciones químicas Microdermoabrasión ¿Sí? Y en el caso Por ejemplo De láser Lo único que podemos usar Nosotros es el níxel Pero hay láseres Vamos a decir Que usan los médicos Que son mucho más Vamos a decir Lo que es el nivel De penetración Es mucho más Vamos a decir Más rápido Más profundo Pero también Tiene un Vamos a decir Un precesión Y un posesión Un poquito más Rigurosos Entonces Acá Les puse Que es la hiperpigmentación ¿Sí? Definición La hiperpigmentación Ocurre cuando Un parche de piel Produce más melanina De lo normal ¿Sí? La hiperpigmentación Es una condición Relativamente común Y afecta a personas De todo tipo Y color de piel La hiperpigmentación Puede manifestarse En varias formas Diferentes Entonces acá O sea Cuando dicen Hiperpigmentación En una piel Vamos a decir Biotipo claro Sí Se puede producir Hay distintos tipos Que ahora vamos a ver De hiperpigmentación Porque vamos a hacer Como si fuera Un pantallazo De lo que es Un curso específico De hiperpigmentación Tenemos la clasificación De hiperpigmentaciones El melasma ¿Sí? El melasma O sea Vamos a decir Causa manchas De color marrón O gris marrón Y los parches Generalmente Aparecen en la cara Y con mayor frecuencia En las mejillas Y obviamente El puente de la nariz La frente El mentón Y el labio superior Sin embargo El melasma También puede aparecer En otras partes Del cuerpo Como son el cuello Y los brazos Que muchas veces Yo siempre digo Hay que estudiar Porque muchas veces Las hiperpigmentaciones Por diabetes ¿Sí? No tiene nada que ver A lo que es Un melasma Entonces hay que saber Diferenciarlos Las manchas solares También ¿Sí? A veces Vamos a decir También llamadas Manchas hepáticas Las manchas solares Son manchas marrones Planas Que se desarrollan Vamos a decir En la piel expuesta Al sol ¿Sí? Como la cara El cuello Los brazos El dorso De las manos ¿Sí? Las manchas solares A menudo aparecen Parecen grandes pecas Y es más probable Que aparezcan Después de los 40 años Aunque algunas personas Las desarrollan antes Hiperpigmentación Esperen que estoy Dijando pasar Chicas Hiperpigmentación Postinflamatoria ¿Sí? O sea Las lesiones O la inflamación ¿Sí? También pueden provocar Hiperpigmentación Entonces la causa De la inflamación Puede tomar muchas formas Más comúnmente El acné Pero también Otros por ejemplo Pueden ser cortes Quemaduras O lo que se dice Uno Lastimaduras ¿Sí? Las personas Con piel más oscura Obviamente Tienen más probabilidad De desarrollar La hiperpigmentación Postinflamatoria Después hay otros tipos ¿Sí? De hiperpigmentaciones ¿Sí? Hay algunos otros tipos De hiperpigmentación Que pueden dar lugar Por ejemplo A la decoloración De la piel ¿Sí? Como la acantosis Nigrans Nigricans Perdón La enfermedad Schamber La dermatitis Likenoides ¿Sí? O sea Sin embargo Obviamente Todos estos trastornos De hiperpigmentación Vamos a decir Son muy raros Con las afecciones Que nosotros recién Nombramos Melasma Manchas solares O hiperpigmentación Postinflamatoria O sea Hay otros tipos De hiperpigmentaciones Con otras causas Que por ahí No son tan frecuentes Que nosotros Podamos ver En gabinete Causa de la hiperpigmentación Ahí le puse Las diferentes causas Y condiciones Pueden provocar Que la piel Produzca más melanina Lo que resulta En hiperpigmentación O sea Se me mancha la piel Entonces Si bien estas causas Son todas diferentes El mecanismo O sea La sobreproducción De melanina Es una última instancia En el mismo O sea Es lo último que pasa Que es lo que da lugar Vamos a decir A la mancha ¿Sí? Entonces Obviamente Vamos a decir Que las Estas condiciones Desencadena Que las células Productoras De melanina Que las células Productoras De melanina También conocidas Como los melanocitos ¿Sí? Liberan gránulos De pigmento excesivo Que obviamente Se denominan Melanosomas Cuanto mayor Es el desencadenante Obviamente Más melanina Se libera Y más oscura Es la hiperpigmentación Entonces Hay muchas causas Y eso obviamente Es la liberación Obviamente De más melanina Que es lo que produce En sí la mancha Tenemos lo que es La exposición al sol ¿Sí? O sea La exposición al sol Obviamente Es una de las causas Más comunes De hiperpigmentación Ya que la exposición Vamos a decir A los rayos UV ¿Sí? Desencadena producción De melanina En la piel Y obviamente La exposición solar Puede causar ¿Sí? Acá me Dejo pasar A una chica Puede Ahí me deja pasar Sí Puede producir Puede producir Una hiperpigmentación Por sí sola O empeorar La hiperpigmentación Causadas por otras Afecciones Como puede ser El acné ¿Sí? Hablando de acné Tenemos ahora O sea Las manchas de acné Inflaman El sitio Si desencadenan Lo que es una liberación De melanina ¿Sí? Una mancha más O sea Una mancha más grande Provoca la liberación De más melanina ¿Sí? Entonces Escoger las imperfecciones O agravarlas Puede aumentar La inflamación Y por lo tanto La hiperpigmentación ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo Sobre una piel acnéica Y obviamente El acné No está Vamos a decir No reactivo ¿Sí? O sea Que está activo Entonces lo que yo puedo producir Justamente Es Obviamente Según el biotipo cutáneo Puedo producir ¿Sí? Más hiperpigmentación El embarazo El embarazo También es una causa común El embarazo Vamos a decir Es una causa común De hiperpigmentación Debido a los cambios hormonales ¿Sí? El melasma A veces se le llama La máscara de embarazo Porque le sale Nada más que en la cara Algunas veces termina El embarazo Se va Otras veces no Y obviamente O sea El melasma A veces O sea Cuando es tipo máscara ¿Sí? Se da mucho En lo que son Las mujeres embarazadas A veces no es toda la cara Sino a veces Por ejemplo Los labios O solamente las mejillas Y a veces Que es todo ¿Sí? Entonces el embarazo También puede causar Hiperpigmentación En otras áreas del cuerpo Como La línea negra Una línea más oscura Vamos a decir De aproximadamente Un centímetro de ancho Que se extiende Por la parte frontal Del estómago ¿Sí? La línea Vieron que todos Tenemos una línea En el estómago ¿Sí? Que va más o menos De la boca del estómago Para abajo Bueno Muchas veces ahí Se hace mucho más gruesa Y mucho más oscura ¿Sí? Otras condiciones ¿Sí? De lo que son las distintas De lo que son las distintas Hiperpigmentaciones Tiene que ver Por ejemplo Con medicación Vamos a decir Con Estados de ánimo Que hoy por hoy Acuérdense Que se toma el individuo Cuando se hace un anamesis En un tema En un tema interdisciplinario De una ingesta Por un tiempo determinado Se termina Se termina de tomar El fármaco Y desaparece La mancha Otras veces no O sea Queda por ahí Un poco más atenuada Pero queda Y obviamente Hay que proceder A algún tratamiento Cosmiátrico O médico ¿Sí? Los tratamientos tópicos Los tratamientos tópicos Son por ejemplo Cuando me dan una cremita Una pomada Que yo me pongo Y que obviamente Más allá de que Los médicos Vamos a decir Los dermatólogos Trabajan también Hiperpigmentaciones En el tema Que muchas veces Hoy por hoy Yo hablo De donde vivo Muchas veces Los médicos Desconocen Lo que es el tratamiento En sí De las hiperpigmentaciones Por ejemplo Nosotros Para trabajar bien Lo que son Las hiperpigmentaciones Necesitamos la luz De gud Donde obviamente Nos va a decir Si es una mancha Superficial Si es una mancha Profunda El médico Vamos a decir Hablo de lo que yo He visto trabajar Y vamos a decir En la zona Donde yo trabajo Algunos tienen Buen conocimiento Porque han hecho Por ejemplo El curso de Cosmiatría Vamos a decir Que ellos le dicen Cosmiatría funcional Entonces Tienen idea De estética Hay otros Que nada que ver Entonces Muchas veces Las hiperpigmentaciones Por ejemplo Del cuello Las confunden Por ejemplo Con un tratamiento Para diabetes O por ejemplo Las manchas De embarazo Que generalmente Que generalmente No se da Medicación Para hiperpigmentaciones A la gente embarazada Y por eso Se les da Y terminan manchando Más lo que es la piel Entonces En tratamientos Tópicos Yo siempre digo Conviene trabajar Siempre con un médico Obviamente Pero un médico Idóneo O sea Que tenga idea Y que obviamente Valore Cuando por ejemplo Vos emitís Una opinión Que la valore Que valore El conocimiento No que te quiera Pasar por arriba Porque muchas veces Pasa eso O sea El médico No le gusta Trabajar mucho No todos Pero sí Algunos No le gusta Trabajar Vamos a decir En equipo Con una cosmiátrica A mí gracias a Dios Me ha tocado de todo Pero hoy por hoy O sea Puedo trabajar Tranquilamente Con médicos Que no tienen problema En recibir Vamos a decir Una opinión O un punto de vista Cosmiátrico Aparte de que ellos Tengan el punto de vista Médico Entonces acá le puse A menos que la Hiperpigmentación Ya haya progresado Mucho Las cremas tópicas Suelen ser La primera opción De tratamiento Para los trastornos De hiperpigmentación Estos tratamientos Buscan aligerar Los parches Afectados Y también pueden Proporcionar Protección Contra Los desencadenantes De la hiperpigmentación Como por ejemplo La exposición Al sol Entonces o sea Yo puedo prevenir O sea Yo puedo acomodar Por ejemplo Las cremas tópicas Que se pueden usar Son las pantallas solares Donde yo puedo prevenir ¿Sí? Lo que son las Hiperpigmentaciones Durante todo el año No solamente en verano Antes se acuerdan Unos años atrás Había que ponerse Pantalla en verano Hoy hay que ponerse Todo el año No solamente por el clima Sino también Obviamente por todos Los aparatos De luz azul Que nosotros usamos Desde el celular La computadora La luz LED Todo ¿Sí? Entonces hoy por hoy Se usa todo el año Ya lo que es Pantalla solar O protector solar Hoy te levantas Te higienizas Te pones la crema Y después al rato Te pones lo que es La protección solar Aunque sea Para estar en tu casa ¿Qué más tenemos? Ah, estamos hablando De las cremas tópicas Sí Tenemos la hidroquinona La tretinoína Y los corticoesteroides ¿Sí? Las cremas de hidroquinona ¿Sí? Y obviamente lo que hace Este Vamos a decir Este Este activo ¿Sí? Es inhibir la actividad De la enzima Necesaria para producir La melanina Que se llama La tirosinasa Y esto disminuye Lo que es La producción De melanina Y aumenta La descomposición De los melanosomas Entonces Si se usa Durante demasiado Tiempo La hidroquinona Puede provocar Un aclarado Excesivo De la piel O sea Ya te pasas Al igual que todos Los tratamientos tópicos También obviamente Puede provocar Sensibilidades cutáneas O reacciones alérgicas En un pequeño Vamos a decir Grupo de personas Obviamente que La hidroquinona Sí Es lo mejor Que hay para Hiperpigmentación Pero obviamente Al ser tópico Tiene que ser controlado O sea Poco tiempo Y después Reemplazarlo Por algún Este Otro producto ¿Sí? Lo que es Las cremas De tretinoína O sea La tretinoína Interactúa Con los receptores Vamos a decir En el núcleo De las células De las células Dérmicas Para bloquear La liberación De mediadores Inflamatorios O sea También aumenta Lo que es La producción De procolágeno Vamos a decir Mejora Lo que es El rejuvenecimiento Y la elasticidad De la piel Y lo ayuda A sanar Del daño solar ¿Sí? Entonces La tretinoína Es específico Vieron cuando Le llega al gabinete A alguna persona Que estuvo Acné Y le dieron No Me dieron Tretinoína Que puede ser En crema O puede ser También Vamos a decir Tratamientos Vía oral Entonces Hay que esperar ¿Sí? Entre 6 meses A un año Para hacer Cualquier tipo De peeling ¿Sí? Y es específico La tretinoína Lo que es La inflamación O sea Prohíbe que se O inhibe Lo que es La producción De la inflamación Que es Vamos a decir Lo que produce El acné Y obviamente Lo que es La tretinoína Es especialmente útil Para las personas Vamos a decir Con acné Debido a la forma En la que calma La inflamación Y obviamente Limpia los poros ¿No? Sin embargo La tretinoína También Puede causar Efectos secundarios Como es El enrojecimiento De la piel La sequedad La picación Porque te la seca Tanto que te pica ¿Sí? Y que obviamente Puede agravar Lo que son Vamos a decir Las hiperpigmentaciones ¿No? ¿Por qué? Porque o sea Me seca tanto la piel Que yo me tengo Me rasco Me queda colorado Y obviamente Después Lo que es colorado Ya va quedando marroncito Y después Obviamente Va desmejorando Lo que es La piel La crema Con corticoesteroides ¿Sí? Los corticoesteroides Los corticoesteroides Imitan Vamos a decir Las hormonas Que el cuerpo Vamos a decir Produce naturalmente En las glándulas Suprarrenales ¿Sí? O sea Cuando se toma Vamos a decir En dosis mayores Que la cantidad Que el cuerpo Generalmente produce Los corticoesteroides Los corticoesteroides Ayudan a suprimir Lo que es la inflamación Que puede desencadenar Lo que es la Hiperpigmentación ¿Sí? O sea Los corticoesteroides Que por ahí Algunos Los habrá oído nombrar No pueden abordar Lo que es la Hiperpigmentación Que no es causada Por inflamación Y los corticoides También se pueden tomar En forma de píldora Inhalación O inyección ¿Sí? Y esto es muy útil Para quienes padecen La enfermedad Por ejemplo De Addison ¿Sí? Que es causada Por deficiencia De corticoesteroides Y a menudo resulta En hiperpigmentación ¿Sí? O sea Actúan Obviamente Los corticoesteroides Sobre piel inflamada Tópicas Tratamientos Cosmiátricos Y médicos ¿No? Tenemos lo que es Vamos a decir Si el tratamiento Tópico por ahí No funciona ¿Sí? O vamos a decir La hiperpigmentación Ya se ve más severa Obviamente que Más allá de consultar A un dermatólogo ¿Sí? Para recibir tratamientos Vamos a decir Médicos Ya sea en forma De pastillas O de determinadas cremas Y demás Que son obviamente Todos productos médicos O preparados médicos También obviamente Estamos los cosmiatras ¿Sí? Que hacemos otro tipo De tratamientos En las hiperpigmentaciones Y que muchas veces Son muy exitosos Y obviamente O sea Los tratamientos Fosmiátricos Médicos Ahí que están Si ven Lo que son Los procedimientos Es obviamente Cuando ya Lo tópico No resulta Entonces obviamente El tópico No resulta Tengo que pasar Entonces A un tratamiento Hecho por un profesional Ya sea un médico O ya sea un cosmiatre ¿Sí? Tenemos lo que son El microdermoabrasión ¿Sí? O sea Se utiliza Vamos a decir Cristales Que van a dejar Que van a dejar La capa superior Y esto Aligera lo que es La aparición De las manchas Oscuras Y también Estimula la piel Para producir Nuevas células Que no Que no tengan Exceso de melanina ¿Sí? O sea Este tratamiento Es fácil Y seguro Y en general ¿Sí? No requiere Tiempo de inactividad O sea Es ambulatorio Y obviamente No tiene Vamos a decir Efectos secundarios Graves O sea Las sesiones También son cortas Aunque por ahí Se pueden necesitar Varias ¿Sí? Para controlar Lo que es el tema De la hiperpigmentación Y dado lo que La microdermoabrasión O sea Solo trata Vamos a decir La superficie De la piel Solo es efectiva Para obviamente Depósitos Más pequeños Y poco profundos De piel pigmentada ¿Sí? Y para una Hiperpigmentación Más severa ¿Sí? Un tratamiento Más fuerte Vamos a decir Como el láser O una esfoliación Química Sería lo más Apropiado Las esfoliaciones Químicas Tenemos ya Los ingredientes En las esfoliaciones Químicas Que disuelven Los enlaces Entre las células Dérmicas ¿Sí? Eliminando Lo que es la capa Superior de la piel Y estimulando El producto Del colágeno Saludable ¿Sí? Las esfoliaciones Químicas Pueden ser Superficiales Medias O profundas Y pueden formularse Con diferentes Ingredientes Para tratarlas Vamos a decir Las preocupaciones Particulares De la piel De los pacientes ¿No? Las esfoliaciones Químicas No son invasivas Y generalmente Solo requieren De una sesión Es también Ambulatorio ¿Sí? El tiempo De una actividad Vamos a decir Al ser Ambulatorio Es mínimo ¿Sí? O sea Por ahí Es cuidarse Después de la sesión No estar al aire libre No tomar sol No ir a la pileta Y demás Y obviamente Vamos a decir Que Todo depende Vamos a decir Del resultado O sea Del post-pilio O sea Cómo me quede la cara La formulación Correcta También se puede utilizar En pacientes Con piel oscura O sea También Se pueden hacer Esfoliaciones En pacientes Con piel oscura Sin embargo Las esfoliaciones Químicas Obviamente Pueden causar Hiperpigmentación Si se usan Los ingredientes O vamos a decir Los ácidos Incorrectos O sea O un pH Muy bajo Y una Vamos a decir Un porcentaje Del ácido Un poco Alto ¿Sí? Las esfoliaciones Químicas También aumentan Lo que es La sensibilidad De la piel A corto plazo Lo que hace Obviamente Que sea más vulnerable A las quemaduras Solares Y a la Inflamación Entonces yo En lo que es Esfoliación Química Tengo que hacer Una correcta Anamesis Obviamente Si es una piel Vamos a decir Muy finita No puedo usar Vamos a decir Puedo usar un pH 2.5 De producto Pero no tanto Porcentaje De ácido Entonces Por ahí Si uno Tendría que hablar Algo más específico De lo que es pH de ácidos Y porcentajes Pero bueno Eso están los cursos De química Cosmética Y de técnico En ácidos Y piel ¿Sí? Después tenemos Lo que son Vamos a decir El microneedling ¿Sí? O sea El microneedling Dentro Vamos a decir De lo que son Los tratamientos Médicos Cosmiátricos ¿Sí? Obviamente Tenemos Lo que es El dermapeno El dermaroller ¿Sí? O sea Son Vamos a decir Las microagujas Que implican Perforar la piel Con microagujas Para crear Pequeñas heridas Lo que hace Obviamente Que las células De la piel Se regeneren La regeneración De las células De la piel Causada justamente Por microagujas Puede obviamente Dispersar grupos De melanina Aligerando Lo que son Las manchas Oscuras Microneedling Obviamente Es un procedimiento Levemente Invasivo Pero relativamente Seguro Con efectos Secundarios Mínimos Debe ser evitado Vamos a decir Por Aquellos pacientes Que Vamos a decir Con piel Que cicatriza O se inflama Fácilmente ¿Sí? La hiperpigmentación También puede Tratarse con microagujas O sea Un procedimiento Levemente Invasivo Pero Obviamente Al ser seguro Yo puedo usar Vamos a decir El dermapen Puedo usar dermapen Puedo usar El dermaroller Que es El rodillito ¿Sí? Y obviamente El tema Vamos a decir De las manchas O sea Siempre y cuando Sean manchas Superficiales Salen tranquilamente Y si son un poco Profundas Las puedo blanquear Un montón Y después Queda en el paciente Si quiere terminar De sacársela Ya tiene que ir Un médico O si no Muchas veces Se lo puede Vamos a decir Acomodar Con un Bbglow O sea Hay posibilidades Cuando la persona Por ejemplo No quiere Ir Vamos a decir Al médico O sea No se quiere hacer Un laza Entonces Una opción Muy buena Es obviamente Hacer un Bbglow ¿Cómo se puede Tratar? Vamos a decir ¿Cómo puede El microneed Tratar lo que es La hiperpigmentación? Nosotros sabemos Que la hiperpigmentación Se refiere a parches De piel pigmentada O sea Lo que son Las manchas oscuras Y que obviamente Se han oscurecido Por el agrupamiento Vamos a decir En lo que es El exceso De melanina Y esto obviamente Ocurre a menudo Debido a la exposición Al sol Inflamación Cambios hormonales Y el microlíder Puede ayudar En lo que es Vamos a decir Blanquear un poco O aclarar un poco Las manchas Oscuras de la piel Y obviamente Lo que Lo que es La microaguja Muchos veces La microaguja A ver ¿Cómo puedo Trabajarla? ¿Con qué lo puedo usar? Bueno Tenemos por ejemplo El dermapilin Que no solamente Lo puedo usar Con ácidos Sino también Lo puedo usar Con despigmentantes Tengo O sea Del dermapilin Que también se lo O sea Se lo hace con dermapen Pero después Tengo por ejemplo El dermaroller El rodillito Donde también Puedo usar Despigmentantes Puedo usar también Ácidos Lo puedo complementar Obviamente Con una cabina O sea Hay Muchos protocolos Combinación De dispositivos O aparatología Para que obviamente Los resultados Sean Vamos a decir Exitosos Y después Bueno O sea ¿Cómo funciona El microlídeo? O sea Hay evidencia Que Vamos a decir Hay evidencia Que apoya La microaguja Como un tratamiento Obviamente Para las manchas Oscuras Eso por un lado Sin embargo La mayoría Vamos a decir De los estudios Que se han hecho Probaron Que las microagujas Juntos con otros químicos Funcionan Para aclarar la piel Entonces Debido a que Las microagujas Provocan Lo que es La regeneración De la célula De la piel Y a que La regeneración De la piel Puede tratar Todo tipo De manchas Oscuras Obviamente Hay razones Para creer Que las microagujas Pueden tratar Todo tipo De hiperpigmentación En los casos En los que Las microagujas Mejoraron Las manchas Oscuras Hubo un tratamiento Repetido Vamos a decir Treinta días Después del primer Tratamiento Y obviamente Que estos casos Involucran El uso De tratamientos Tópicos En los días Previos A las sesiones De microagujas O sea Hay una preparación De la piel Y después Obviamente Cuando yo hago El tratamiento Con el microagujas Hay también También vamos a decir Un pos Un posesión ¿Qué efectos Secundarios Puede tener El microneeding En lo que Es las hiperpigmentaciones? Sí, o sea Los efectos secundarios De las microagujas Incluyen Por ejemplo Enrojecimiento Irritación De la piel De leves A moderados Sí, que pueden durar Unos días Después del tratamiento La piel También puede Desprenderse Durante los primeros días Ya que las células Viejas De la piel Se deshacen Para ser reemplazadas Por las células Más nuevas Y saludables Y durante las primeras 24 horas Después del tratamiento No se debe aplicar Ningún producto tópico Como por ejemplo Protector solar O sobre la piel ¿Sí? O sea Tiene un pos Sesión Donde O sea Pasado determinadas horas Recién puedo poner Alguna crema De rutina diaria Que me va a ayudar A lo que es La regeneración O sea Que se está produciendo A la piel Y obviamente Después lo que es El protector solar ¿Sí? O sea Aunque el tratamiento De micronidine Es mínimamente invasivo Se corre el riesgo También de tener Menos efectos secundarios Y más leves Que otros tratamientos Como es la microdormoabrasión ¿Sí? O sea Los efectos secundarios También son Vamos a decir Más leves Y fáciles de manejar Que los causados Por tratamientos Por ejemplo Como el láser ¿Por qué? O sea ¿Cuándo uno puede usar Micronidine? Por ejemplo Cuando tengo una piel Que cicatriza fácilmente Cuando se está embarazado ¿Sí? Cuando hay un brote De acné activo Infección de la piel O una anida abierta O por ejemplo Cuando se ha Se ha producido Por ejemplo Una Quimioterapia ¿Sí? O algo de eso Acá me preguntan Si las agujas Pueden empeorar El melasma Sí O sea No hay evidencia De que las microagujas Empeoren el melasma Y obviamente Hay estudios Que lo respaldan Como un tratamiento Efectivo Para el melasma Sin embargo Obviamente Podría empeorar El melasma Si la piel Cicatriza O se inflama Vamos a decir Levemente Después vamos a hablar De las alternativas Para el Micronidine ¿Sí? Y lo que hablamos Después al principio Lo que es El láser O sea Los láseres También Trabajan para reducir Y eliminar La hiperpigmentación Por ejemplo Al romper El depósito De pigmentos ¿Sí? Esta es también La razón Por la cual Los láseres Se usan Para eliminar Tatuajes La extracción Vamos a decir Con láser Es muy efectiva Y no muy dolorosa En comparación Vamos a decir Con otros tratamientos Sin embargo Obviamente Puede tomar Varias sesiones Y de láser Para lograr Los resultados Deseados ¿Por qué? Porque obviamente Cuando yo Vamos a decir Hago un tratamiento Cosmiátrico Blanqueo un montón Espero un tiempo Y después quiero terminar De blanquear Con el médico Obviamente Que se necesitan Varias sesiones Especialmente Si el aire Vamos a decir Afectada Es muy grande O es muy oscuro ¿Sí? Los láseres Pueden provocar Vamos a decir Ardor Inflamación Que se usa O sea Si se usa incorrectamente Así que obviamente O sea Los láseres Están bien Vamos a decir El profesional Está bien entrenado No pasa nada El tema Es cuando no está entrenado ¿Sí? Ya sea Por ejemplo Para nosotros El Nitzel Si yo estoy entrenado En lo que es Nitzel No hay ningún problema O sea No puedo producir Nada Que ponga incómodo Al paciente El tema es que justamente Tengo que estar Entrenado para hacerlo Y después Obviamente Se requiere Un cuidado Posterior Si adecuado Porque obviamente La piel va a quedar Roja Un poquito Hinchado Después del tratamiento Y obviamente Los pacientes Deben Vamos a decir Mantenerse alejados Del sol Mantener el área Protegida Y obviamente Evitar tocar O irritar En la zona Afectada El tema De láser Vamos a decir Los tratamientos Cosmiáticos Que podemos usar Nosotros Es el Nitzel ¿Sí? Después el médico Usa otros láseres Que son mucho Más potentes Y que obviamente La preparación De la piel Y el posesión Son un poquito Más rigurosos Bueno, acá les puse Lo que es el Micronidrin Hablamos de esto ¿Sí? Un procedimiento Levemente invasivo Pero relativamente Seguro Con efectos Secundarios Mínimos Ahí tiene una fotito Del antes Y el después ¿Qué más? No hacer Micronidrin ¿Sí? O sea Dentro de todo Lo que hablamos Bueno De Micronidrin O sea No lo puedo hacer Una piel Que cicatriza rápido ¿Sí? O fácil ¿Sí? Embarazada Si tiene un brote De acné activo ¿Sí? Si recibió radiación O quimioterapia Recientemente Entonces O sea No son más o menos Para decir Pacientes aptos ¿Sí? Para Para trabajar Este Lo que es el PIL ¿Sí? Acá la excusa Va Que no veo el título Ah Ácidos para Hiperpigmentaciones ¿Sí? Entonces le puse Algunos ácidos Porque hay un Vamos a decir Un montón De De productos Por ejemplo Combinaciones PILIN combinados ¿Sí? De distintos Laboratorios Y demás Lo que es la La marca Ajá de Skincare Trabaja desde Tradicionales Combinados Y obviamente Los Smart Peeling Los más Comunes para usar Hiperpigmentaciones Bueno Son los Ajá Los beta-hidroxacidos Y obviamente Tenemos lo que es El glicólico TCA Retinoico Hidroquinona Mandélico Cógico Aselaico ¿Sí? O sea Son los más usados En lo que es Hiperpigmentaciones En gabinetes Cosmiátricos ¿Sí? Acá La pregunta Que me quedaron Una alternativa A lo que es Este Microlidin Por ejemplo Tenemos la vitamina C El extracto de soja ¿Sí? Que son ingredientes Naturales Que se pueden agregar Vamos a decir A un limpiador ¿Sí? Facial Vamos a decir Natural como parte De una rutina Del cuidado de la piel ¿Sí? Después hay tratamientos De venta libre Como vamos a decir La hidroquinona Los corticosteroides Corticosteroides Perdón El retinol Que se pueden aplicar Regularmente En las manchas oscuras Acá me preguntan ¿Hay venta libre? Sí chicas Hay de venta libre Obviamente que No son Vamos a decir Como los productos Cosmétricos Que nosotros Trabajamos en gabinete ¿Sí? Pero yo he visto Acá en mi zona En shopping O en farmacias Específicas Sí O sea Tratamientos de melasma Sí De venta masiva Que obviamente Vamos a decir Lo que es la formulación Son muy bajitas O sea Por ahí le puede dar resultado A alguien que tenga Poquitas manchas Le puede dar resultado Ya si es un poquito Más complicado No Ya hay que ir Algo Más serio Después tenemos Por ejemplo Combinaciones Por ejemplo Para hiperpigmentaciones De acné Lo que es el Tranexámico Por ejemplo Al 10% Selayco Al 15% Salicílico Al 10% ¿Sí? Para hiperpigmentaciones Comunes El ácido Vamos a decir Tranexánico Al 15% También Mandelico Al 15% ¿Sí? Retinoico Al 3.5% Después Después resorcina Al 2.5% O sea Hay bastantes Formulaciones Hablas Para hiperpigmentaciones De verano Lo más recomendable Es el mandelico Al 10% Cógico Al 3% Con vitamina C Por ejemplo Estabilizada Al 20% Aselaico También En porcentaje Bajito Reverestrol También Reverestrol También Al 5% Otro De los Peeling Por ejemplo Para hiperpigmentaciones Que funciona De 10% Es el Miami Peel ¿Sí? Que tiene láctico Al 10% Más o menos Cítrico Al 5% Salicílico Hidroquinona Cógico O sea Hay muy buenas Formulaciones ¿Sí? Para hiperpigmentaciones El tema Es que yo las tengo Que saber Trabajar ¿Sí? Yo por ejemplo Trabajo mucho Lo que es el Dermapilling ¿Sí? O sea Obviamente Que para hacer Un tratamiento De hiperpigmentación Yo primeramente Tengo que hacer Una buena anamesis Tengo que ver Obviamente Con la luz de GUT Qué tipo de Hiperpigmentación es Si es superficial Si es Muy profunda ¿Sí? Si es por el sol Si es por la edad Entonces obviamente Cuando yo hago Una correcta anamesis Ahí más o menos Voy viendo ¿Sí? Qué es lo que puedo usar Para que Yo podré hacer Un tratamiento Cosmeátrico Que sea Efectivo En pocas sesiones Y que obviamente No tenga Efectos secundarios Y que obviamente El resultado Sea el esperado Entonces El tema de ácidos Hay un montón Incluso en Dermapilling Yo no solamente Puedo usar Vamos a decir Ácidos Sino también Puedo usar Despigmentantes Los puedo trabajar Tranquilamente Puedo combinar Con cabina O con A platología A térmica O sea Hay muy buenos Hay muy buenos Productos Muy buenos Protocolos Y obviamente Muy buenas Combinaciones En dispositivos Para poder Trabajarlos Que son Hiperpigmentación O sea Hay variedad Vamos a decir De protocolos Para que yo Los pueda hacer Vamos a decir Lo último que hay Es el Dermapilling Donde obviamente El trabajo Es muy efectivo Yo lo puedo hacer Con el Dermapen Si no tengo Dermapen Puedo hacerlo Con el Dermaroller Y obviamente Después lo puedo Complementar Si quiero usar Neurocosmecéuticos En vez de usar Máscaras Puedo colocar Exosomas Puedo colocar Los factores Vamos a decir De Potenciadores De Vamos a decir De funciones celulares Como el NST F Perdón O sea Puede usar Muchos productos Neurocosmecéuticos Entonces Lo que hablábamos Creo que fue Ayer o antes de ayer En un curso O sea Yo con los Neurocosmecéuticos O sea Si yo tengo que Hablar de líneas Cosméticas Y neurocosmecéuticos Primero es la ventaja En que yo no necesito Comprar tantos productos Para uno que otro Tratamiento Y tener que esperar Que me caigan Al gabinete Pacientes que más o menos Tengan las mismas Patologías Para los cuales Yo compré Vamos a decir Los kits Neurocosmecéuticos Yo utilizando Uno o dos productos Puedo tratar Varios Protocolos Varios pacientes Con distintos grados De hiperpigmentación Los puedo trabajar Tranquilamente Si no quiero usar El dermarolle El dermarolle Puedo pincelar Dejarlo Puedo usar Alguna máscara Con retinoico Y demás La puedo dejar Si no quiero Usar Vamos a decir Algún dispositivo Si no quiero usar Dermapen Si no quiero usar Cabina Hay muy buenos Protocolos Muy actualizados Y muy efectivos Otra vez en una clase También había chicas Que no tenían idea Por ejemplo De los pills Combinados O sea Vamos a decir No solamente Que abaratas costos Sino que obviamente Como hay muy buenas Formulaciones Yo puedo No solamente Tratar lo que es Una hiperpigmentación Sino que también Puedo hidratar Puedo humectar Puedo reparar Dentro de lo que es Una hiperpigmentación También puedo hacer Un tratamiento anti-age Con el mismo producto Por ejemplo La otra vez Me tocó hacer Una hiperpigmentación Donde yo hice Una Microdermabrasión Suave Después Obviamente la limpieza Le pasé un agua micelar Le pasé Microdermabrasión Le hice un peeling Enzimático Le hice un peeling Combinado En este caso Yo había usado Porque ya Viene nada más Que para mantenimiento Había usado Un Miami Peel Y que se lo pasé Con Dermapen Después la dejé Más o menos Tres, cuatro minutitos En la cabina Después le pasé O sea Le retiré Lo que es El peeling Le coloqué Exosomas Después de los Exosomas Le coloqué La crema Que es rutina Diaria Y el protector Solar Y con eso ya está Chicas No se necesita Tantas Tantas cosas Pero yo siempre Digo O sea La diferencia Que hay Entre líneas Cosméticas Que trabajan A nivel Epidérmico Y obviamente El resultado No se sostiene En el tiempo Porque es epidérmico Los cosmecéuticos Y neurocosmecéuticos Trabajan a nivel Intra Intercelular Y a nivel Obviamente Usando neurotransmisores Del cerebro Para donde se precise Que vaya Obviamente Los activos Del producto O sea Ya es otra cosa Entonces El trabajo De los Neurocosméticos O neurocosmecéuticos Y neurocosmecéuticos Obviamente Es a nivel Mucho más profundo Es a nivel ADN Factores de crecimiento Es a través de ahí Entonces Obviamente Como es un tratamiento Muy profundo O llegan a niveles Más profundos Obviamente Que el resultado Se mantiene En el tiempo Porque está trabajando A otro nivel ¿Sí? En cambio Las líneas Trabajan a nivel Epidérmico Entonces Obviamente Más allá de que Vos vas a una capacitación De determinada marca Y para hacer un protocolo Te tenés que comprar Que si yo Un protocolo Vamos a decir Antiex Te de comprar 10 productos Acá con 2 o 3 chicas Ya está Entonces Pero bueno Cada cual Vamos a decir Hace lo que quiere Hay gente que le encanta Trabajar con líneas Hay gente que bueno Que está dejando Las líneas Está pasando A lo que es Obviamente Lo último Que son los Neurocosmecéticos ¿Sí? Que en eso Obviamente Uno tiene que estar Actualizado Porque por hoy Los pacientes Cambiaron Hoy el paciente Abre internet Busca Si sabe que tiene melasma Si sabe que tiene melasma A ver Que tratamiento Cosmétrico Hay para melasma Y sabe todo Que lo haya entendido O no bien Es otra cosa Pero tiene idea Entonces cuando llega Al gabinete Vos lo que tenés que hacer Es explicarle Informarle Obviamente Ponerlo en conocimiento O sea De las ventajas Desventajas Y que se puede esperar Obviamente De su biotipo cutáneo Los resultados Que se pueden esperar Obviamente Siempre y cuando Emocionalmente También sea estable Porque yo puedo hacer Una microdermoboración Un pirino O demás ¿Sí? Pero si la persona Obviamente Está alterada Emocionalmente Muchas veces Yo puedo hacer Todo perfecto Y el resultado Me salió adverso Entonces Tiene que ver Mucho Lo emocional También Entonces Hoy por hoy Es un combo Completo Vamos a decir Cuando uno tiene que hacer La anamesis Más que nada Hoy Si bien tenemos Un abanico De productos nuevos En lo que son Cosmeséuticos Y neurocosmeséuticos La ventaja Es que son Productos biotecnológicos Donde obviamente La calidad ¿Sí? Del producto Obviamente Es impecable O sea No produce Lo que son Alergias O contraindicaciones Porque obviamente Están formulados De lo que nosotros Tenemos en el cuerpo Obviamente De manera Biotecnológica Obviamente Son reabsorbibles Por el cuerpo O degradados Por el cuerpo Como le quieran decir Y los resultados Obviamente Son Mantenidos En el tiempo No sé No sé si tienen Preguntitas Ah Terminamos Acá No sé si tienen Alguna preguntita Ah Ivana Muchas gracias No sé si tienen No sé si tienen Alguna preguntita Para hacer El curso De hiperpigmentaciones Si lo pueden Hacer online Lo pueden hacer Presencial Personalizado Chicas Hay Vamos a decir Muchos cursos Si quieren visitar La página Se las pongo En el chat A ver Dónde está el chat Acá Bueno No sé dónde está El chat Les pongo la página Puntaalta.com Después tienen El Instagram Centroestética Punta Alta Tienen el canal De YouTube Donde van a poder Ver esta clase También Monimercado Ahí se pueden Suscribir Se pueden suscribir Y cada vez que hay Videos Pueden Verlos Tranquilamente Y después Bueno Si hay videos Por ejemplo De lo que son Las distintas clases De peeling Tienen videos Por ejemplo Para ver Que se hacen Sobre modelos Obviamente reales Acá Miami Peel Yellow Peel O sea Hay un montón De videos Que pueden ver Tranquilamente Chicas El mes que viene Empieza lo que es Si hay chicas De Bahía O de la zona Lo que es Tecnicatura en Dermatocosmetría Cosmetría superior Después lo que es Química cosmética Técnico en ácidos Y demás Son todos online Es más Si quieren estudiar Dermatocosmetría Cosmetría superior Y no están en la zona Lo pueden hacer Online También La que quiera Puede pedir Lista de precios Si Les pongo acá Lista de precios Y catálogo La marca Si Lo pueden pedir Al 2932 51 23 26 Si O a mí Si quieren No hay ningún problema Si Ahí se toman Los Los pedidos Si se hacen Los envíos También La ventaja También de esta marca Es que no se cobra IVA La que quiera ser Distribuidora Acá me preguntan Si para distribuir Si tenés Un mínimo De compra mensual Obviamente También no se te cobra El IVA Tiene muchas ventajas Más que nada Porque bueno Ya se estableció En el mercado O sea Lo que es Este Hay recomendaciones Ya por médicos Y demás Que bueno Obviamente usan La marca Y en lo que es Este Los distintos Productos La verdad Que están Están buenos Acá me preguntan Las cremas Si tenemos Las cremas Las smart cremas O las cremas Inteligentes Leufacil Cobleif Y Shuvex Adene Vienen En potecitos De 30 Que también O sea Están en la lista De precios Profesionales Se vende Exclusivo A profesionales No es de venta Público Por ahí Les van a pedir El carnet O algún certificado De cosmetólogo O cosmeatra Para poder acceder A las listas Y demás Pero nada más Para los peeling No se necesitan Recetas Chicas Que eso también Es Vamos a decir Es una Una de las ventajas También Si o sea El laboratorio O sea No pide recetas Porque obviamente Está hecho todo Por médicos Ingenieros Y biotecnología No piden recetas Así que también Es eso Algo a favor ¿Sí? Para Sí 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 Bueno Hay laboratorios Sí que piden recetas Para un Un peeling Al 10% No sé Pero bueno Eso es un tema De cada laboratorio Si tienen alguna Preguntita Chicas Si no Después me hacen En el grupo ¿Sí? De Whatsapp Acá les dejo Mi teléfono también Para la que no Este grupo Quiera entrar Buenísima La clase Moni Buenas tardes Muy claro ¿Qué me habla? Norma ¿Qué me habla? Ah Norma Bárbaro Bueno Me alegro Las espero Chicas Para las distintas Capacitaciones Que hay Bueno En junio Están esas Después tienen Capacitaciones Personalizadas De lo que quieran ¿Sí? Acá me preguntan Jet Plasma Sí Hay capacitación Personalizada De Jet Plasma Donde Por ejemplo Si estás en ¿Qué sé yo? En Bahía Río Colorado Y demás Tomás lo que es La teoría online Y después En Bahía Arreglamos un día Y venís a hacer Todo lo que son Las prácticas ¿Sí? Con el dispositivo Que te compres Obviamente Traes modelos O avisás con tiempo Y te ponemos Las modelos Y podés practicar Con el dispositivo Que traigas ¿Sí? Podés trabajar Párpados Arruguitas Lo que vos quieras Así que Bueno Eso por un lado Así que Cualquier consulta Chicas Me lo hacen Al Whatsapp Que yo por ahí No respondo enseguida Porque por ahí Estoy trabajando Pero respondo ¿Sí? O sea No sean ansiosas Yo respondo Así que bueno Chicas Les deseo Un buen fin de semana Mucho trabajo ¿Sí? Primeramente Mucha salud Mucho trabajo Y bueno Y que puedan estar Todas bien Así que bueno Un besito grande A todas Sí Esto se sube En Youtube Mañana Ahora está saliendo En Facebook ¿Sí? Bueno Un besito grande A todas Y gracias por estar Nos vemos Un besito grande